Bienvenidos al ciclo de entrevista para todo Jujuy. Estamos con el ingeniero Jorge Mendoza, iniciador de un proyecto, el Proyecto SIN. ¿Cómo te va Jorge? Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por la invitación. ¿En qué consiste el Proyecto SIN? El Proyecto SIN es una iniciativa que consiste en básicamente darle independencia a las personas ciegas en el manejo del dinero. A raíz de una observación, que es la problemática que tienen las personas ciegas en cómo manejar el dinero, ya sea para ir a comprar o quizás simplemente para manejarse en el día a día, digamos, de manejar billetes, hemos propuesto una solución y la hemos desarrollado y hoy está siendo usada en 24 países. Es una aplicación de teléfono celular, ¿no es cierto? Es una aplicación que funciona en los teléfonos Android. El mes que viene sacamos una versión que es para iPhone, porque en otros países, más que nada en Europa, digamos, utilizan estos dispositivos. Así que, bueno, el mes que viene estamos sacando una versión para esa plataforma. ¿Y esto que puede actuar como identificador del billete y como su vez billetera virtual o de qué manera está ideado? Bien, está ideado en tres etapas de desarrollo. La primera etapa es reconocer el billete, la moneda física, que con eso ya a la persona ciega ya le es de utilidad porque le da independencia en manejar el dinero. Nosotros hemos descubierto, digamos, de muchas entrevistas y de observaciones de que son muy dependientes de otras personas en manejar el dinero, tanto en la clasificación, muchas veces depende de la familia que le verifique el billete y ellos ordenan los billetes y parte de los billetes, por ejemplo, de 50 pesos lo ponen en el bolsillo derecho, los de 100 pesos en el izquierdo, los de 20 pesos en el bolsillo de la camisa y así salen a la calle. Correcto. Y por ahí el comerciante, cuando le tienen que dar un vuelto, a veces los engaña. ¿El teléfono se lo identifica y se lo dice con un mensaje de voz? Exactamente. Si querés, hacemos una pruebita enseguida. Correcto. Esa es la primera etapa, digamos. Esa es la primera etapa. Pero a su vez también puede trabajar con una billetera virtual, o sea, puede identificarlo con una cuenta corriente, con su caja de ahorro, digamos. Bien. Esa es la tercera etapa. Te comento la segunda etapa. La segunda etapa es que las personas ciegas puedan comprar a través de la aplicación. Otro de los problemas que hemos identificado es que cuando ellos van a un supermercado, muchas veces se quedan parados esperando que el empleado los atienda. Te hablo de operaciones que hacen ellos solos, ellos independientemente. Entonces el empleado muchas veces les pregunta qué es lo que necesita, ellos les dicen, pero el empleado va, saca algo de la góndola y le entrega sin informarle los precios, las promociones, las marcas, nuevas marcas. Entonces le dan los productos y hasta algunas veces le dan productos que ellos no pidieron. Les dicen que vayan a la caja y en la caja pagan. Y bueno, a veces pagan sin saber qué es lo que están llevando. Entonces, para esa situación particular, para ese problema, planteamos en que la aplicación pueda reconocer la voz y ellos pueden armar una lista de pedidos de productos de supermercado y que eso se conecte con el supermercado para que el supermercado, ya sea que lo envíe al domicilio o bien que le tenga preparado la lista, el producto. Esa segunda etapa estamos trabajando, está en proceso, digamos, y la tercera etapa sería la... Pero esa segunda etapa, disculpame, la tenés que trabajar con cada supermercado en particular. El supermercado tiene que formar parte, digamos, de esto, ¿no es cierto? Tiene que formar parte de la plataforma, tiene que abrirnos, digamos, sus servicios, se tiene que vincular. En realidad hay muchos supermercados que ya tienen este tipo de servicios, pero desde el punto de vista del delivery. Es decir, hay aplicaciones o negocios que le dan el delivery al supermercado. Entonces nosotros venimos a formar parte como una interfaz, simplemente, una interfaz de reconocimiento de voz, que lo que hace es permitir analizar qué producto es el que quiere el usuario y a partir de ahí armar esa lista, ¿no? Perfecto. Y la tercera etapa, me decís, como una billetera virtual. Y la tercera etapa es como una billetera virtual donde ya sea otras billeteras digitales, nosotros no somos una billetera digital, sino que otras billeteras digitales que están en el mercado se van a poder vincular con nosotros. De hecho, ya hay una billetera que la tenemos vinculada, pero todavía no está en línea. Las personas ciegas van a poder manejar su saldo a través de nuestra plataforma de una manera adaptada. Porque imaginate que las plataformas normales tienen botones, tiene gráficas, tiene forma de manejo que no son la manera correcta, digamos, para una persona ciega. Entonces, nuestro asistente lo que hace es ir indicándole qué operación es la que ellos quieren realizar y, bueno, a través del reconocimiento de voz van interactuando. Hace una intermediación, digamos, y con el reconocimiento de voz valida la operación. O sea, es como que lo reconoce que es la persona indicada, digamos. Exactamente. Inclusive tenemos una forma de validar la autorización de la operación. Imaginate que ellos nos pueden colocar un número o letras de manera rápida, pero sí pueden tener en la cabeza un número corto. Y ese número corto nosotros ponemos la aplicación. Cuando ellos presionan, aparece una vibración. Eso es un 1. Cuando presionan un tiempo prolongado, aparece un 2, dos vibraciones. Y de esa manera se va identificando un número. Y solamente él puede sentir la vibración y no la gente que está alrededor mirando la pantalla, digamos. Y la pantalla, nuestra pantalla es negra. Correcto. Así que, bueno. Hasta acá está muy bien. Esto es cómo funciona el sistema, digamos, las tres etapas que están trabajando. Pero ¿quién está trabajando esto? Bien. Hay un equipo, somos cinco personas. Somos ingenieros, licenciados, todos profesionales de informática. Estuvimos... ¿Todos jujeños? Todos jujeños. Estuvimos trabajando, digamos, en una empresa privada también relacionada a las finanzas. Y, bueno, de ahí también aprendimos muchísimo. Y, bueno, yo tengo una maestría también de negocios, así que le doy ese enfoque, más que nada, del tema de las relaciones comerciales con las empresas, con las cuales nos estamos vinculando. Y, bueno, nace, más que nada, para resolver un problema social, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros. Obviamente, el modelo de negocio tiene que ir acompañado porque eso le va a asegurar continuidad al proyecto. ¿Esto arrancó hace cuánto? ¿Puede ser que hace tres meses que están trabajando en este tema? No, estamos desde el mes de octubre del año pasado. Octubre del año pasado. Sí. ¿Y cuándo, el primer producto, cuándo salió a la luz, digamos, como para ser probado? En enero. En enero. El primero de enero del 2018 lanzamos la primera versión para Argentina, el reconocer de billete. En febrero ya lo lanzamos para Brasil y ya en marzo, abril, ya lanzamos para los 24 países. ¿Qué ideas tenés de la segunda etapa? ¿Cuándo puede estar lanzada? Yo creo que va a estar para el año que viene recién, porque es bastante complejo. Según nuestra estimación, va a estar a marzo del año que viene. ¿Y siguen siendo cinco ingenieros, digamos? Seguimos cinco. ¿Todos ingenieros del sistema? Ingenieros, licenciados, sí. ¿Están compuestos en una empresa, digamos? Estamos constituidos como empresa, hemos sacado un financiamiento, obtuvimos un capital semilla de Nación, del Ministerio de la Producción, también el Ministerio de la Producción de acá de la provincia también nos dio un financiamiento, así que bueno, con ese fondo, más proyectos privados que estamos manejando nosotros, desarrollos de aplicaciones, nos estamos fondeando como para sostener el proyecto. ¿Tienen contacto con algunas empresas, por ejemplo, de teléfono? De repente uno ve que USAM con Samsung llegaron a acuerdo. ¿Tienen contacto ya con gente que pueda también, desde lo empresario, ayudar con el financiamiento para que puedan crecer? Sí, tenemos contacto con empresas a nivel nacional, no a nivel internacional, esperamos llegar a ese nivel, digamos, es nuestra expectativa. De hecho, la aplicación ya se lanzó a otros países, tenemos vínculos con organizaciones o NGs internacionales, eso sí, pero con empresas internacionales todavía no. Correcto. ¿Algo que nos haya faltado? Bueno, si querés te muestro un poquito de la aplicación. Veamos. A ver, la aplicación es así, es una pantalla. Ya puedes empezar a reconocer billetes después del sonido. Veinte pesos. Veinte pesos. Bien, eso es todo lo que hace. Esa funcionalidad ya tiene una utilidad muy grande para las personas ciegas. Tenemos usuarios que han comparado nuestra aplicación con otras versiones, con otros desarrolladores, otros desarrollos, inclusive en hardware, equipos que vienen con reconocimiento, y que por ahí tienen la dificultad de que tienen más tiempo en reconocer el billete. Por ahí nosotros en ese aspecto tenemos una ventaja. Una ventaja comparativa. Exactamente. Jorge, te agradezco mucho la visita. Bueno, por favor, a ustedes. Nosotros nos despedimos, Dios mediante esta otra oportunidad que nos convoque las entrevistas para todos Jujuy. Muchísimas gracias. 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 Gracias.